Hola, yo espero que estén sumamente bien, bienvenidos a los más número 6 Yo no sé si la iluminación de esta cámara está bien o mal Pero déjenme saber en los comentarios qué tal esta iluminación Hice unos settings en esta cámara y como es nueva, pues todavía no estoy muy diestra con ella Así que me dejas en los comentarios qué tal, si te gusta, si tengo que arreglarla En este vlog más, va a ser un poquito diferente, no va a ser un vlog Pero sí voy a hablar de algunas cositas que mucha gente me escribieron por Instagram Así que les doy gracias para todas esas personas que me escribieron y dejaron su cariño Les doy un poquito de contexto para ver de dónde están escribiendo tanto, de dónde surgió Hace un año subí un video que no pensé que mucha gente lo iba a ver Que era un día conmigo trabajando en un call center Yo realmente subí ese video, yo estaba empezando en este ámbito de YouTube Y no pensé que mucha gente lo iba a ver y mucha gente iba a escribir Decidí hacer un video de mi experiencia trabajando en call center Les voy a compartir mi experiencia de call center Obviamente toda esta experiencia que te voy a estar compartiendo va a ser a base en mi experiencia Y en Puerto Rico, no sé cómo funciona en otros países Así que me dejan saber en los comentarios tu experiencia en call center en otros países Para referencias de otras personas Yo tengo 25 años y llevo trabajando de call center desde que tengo aproximadamente 20 o 21 años de edad Llevo desde el 2019 que tengo conocimiento de lo que es antes de la pandemia Y después de la pandemia todos los cambios que han habido en lo que es esto de call center Mi primer trabajo de call center yo daba de servicio de lo que no voy a decir la compañía exactamente Pero voy a decir que daba servicio de pago, orientación de factura, si tenías algún problema con el servicio, etc. No hay nada de ventas, nada así de mercadeo, nada, era servicio al cliente En todos los call center, yo sé que en todos los trabajos lo hacen Pero por lo menos voy a especificar call center En todos los call center tienen que darte un training Y te lo digo porque tienes que aprenderte un sistema que normalmente ellos tienen Que es como, ¿verdad? Ellos trabajan en call center y cosas así Como ellos operan en call center, obviamente te tienen que dar tips, te tienen que dar estrategias Cómo es que ellos trabajan, cómo es que ellos esperan de ti De lo que tú trabajes con ellos en la compañía Mi primera llamada, por más experiencia que tú tengas, tú vas a sentir miedo Se te va a poner en blanco, vas a estar nerviosa Se te va a olvidar todo lo que aprendiste, toda la información que anotaste, todo Es completamente normal porque ese es un proceso, es algo nuevo que tú haces Una información que tienes que ahora, es como te la aprendiste Ahora tienes que hacerlo, como que tienes que trabajar con esa información que te dieron Es como, obviamente que es normal que te pongas en blanco, se te nule, como que todo Yo te digo que mi primera experiencia, mi primera llamada fue difícil Y yo me acuerdo a la persona que me estaba adiestrando en la llamada y todo eso Era un poquito duro conmigo, decía que lo hacía mal Decía que lo hacía completamente mal, un montón de cosas y es normal No te desanimes ni por la primera llamada, ni por nada Porque eso es a medida que vas cogiendo llamada, le vas cogiendo el ritmo Y vas cogiendo como que tu truco, tu truco, tu ritmo, tus estrategias Te digo que es poco a poco Yo le llegué a coger el piso, yo te diría que un mes o dos meses después Le cogí el piso a todo lo que es el trabajo El trabajo fue excelente, el trabajo laboral al principio fue excelente Y el compañerismo era maravilloso A cada rato cambiaban los cubículos, eso era como que algo que no me encantaba En parte lo hacían con buenas intenciones Que era como para integrar a los nuevos empleados con los viejos Que no estuvo tan mal eso, pero sí fue como que, no sé El cubículo, yo me acuerdo, el cubículo era bastante chiquito Era como así Y tenía dos monitores Yo recuerdo que tenía dos monitores, se me hacía súper cómodo Yo a cada rato, mientras no tenía llamada, yo me ponía a decorar mi cubículo de información y todo eso Que cuando fuera útil y pasara algo que yo tenía escrito Simplemente me miraba y escribía O sea, no escribía, sino que leía lo que yo puse No sé, no tengo foto lamentablemente de eso Pero en ese trabajo estuve pasando lo que fue la pandemia Ahí es cuando de verdad, de verdad, de verdad Ahí se pusieron los huevos a pesetas, como se dice Yo te diría que desde, iban tan bien Así, caminando súper bien, fluyendo súper bien Pero cuando vino la cuarentena Todo lo que caminaron, echaron para atrás Se tiraron al zafacón, lo tiraron para otro lado del mundo Se dañaron Y te voy a explicar el por qué Llegó este, obviamente nadie se esperaba lo que era la pandemia Lo que era en ese momento que todos lo vivimos Entonces fue un proceso que, verdad No mucha gente tenía que tener contacto con personas Obviamente para evitar lo que es el COVID Hubo un momento en que nos mandaron a todos para la casa Y llegó este manager que salió de la noche a la mañana A literalmente, a dañarnos la vida Las llamadas nunca paraban Pero nunca, siempre habían llamadas Un montón de llamadas Yo entraba mi turno, creo que era de 8 a 5 O maybe 9 a 6 No recuerdo en ese entonces Pero desde la misma Mira, no hice nada o nada más Que conectarme en el cuadro Y empezaban las llamadas back to back Back to back significa que son llamadas una tras de otra Si no te conectabas en el cuadro Vamos a suponer que eran las 9 de la mañana Y a las 9 y 1 no te conectaste Ya te están escribiendo, tigando, bombardeando Un montón de cosas Y yo te digo What the fuck? O sea, hello Apenas son las 9 Dame break Te amagaba el turno de trabajo De una manera tan y tan horrible Que yo te diría Que por lo menos nuestra cuarentena En Puerto Rico Fue el 31 de marzo Entonces desde marzo Yo duré hasta octubre Yo duré todos esos meses Yo no tengo ni la menor idea Yo tuve tiempo que hasta yo decía Que se me iba el internet Que se me iba la luz Nosotros nos reunimos con cada empleado Que estaba pasando por esta situación Y nos reunimos con recursos humanos Recursos humanos literalmente no hizo nada Lo que hizo fue defenderlo Porque lo que tenía él era un acoso Sino por muchas cosas más que Eso es un tema para otro día Para otro mes, para otro año Porque era demasiadas cosas que él hacía Su actitud era fatal Nos faltaba el respeto Todo el tiempo No hacíamos nada más que hablar con él Y era una falta de respeto Que siempre nos hacía Entonces hubo un momento En que nos reunimos ¿Verdad? Los empleados que estaban pasando por la situación Que eran bastante Eran la mayoría Nos reunimos para solicitar una reunión Con recursos humanos Recursos humanos no hizo absolutamente nada Y lo que hizo fue defender a él Y a tirarnos a los empleados Que estamos día y noche Trabajando overtime Obviamente uno firma contrato Eso estamos conscientes de eso Pero realmente uno espera de una compañía Que yo te diría que tengamos Compañerismo, comunicación Un buen ambiente laboral Y te diría que De la cuarentena para acá Fue todo lo contrario Todo era chisme Todo era problema Pero si ibas al baño Dos veces Si tú pareces de una condición Te vas a explotar las tripas Porque tenías que no podías ir al baño A ese extremo Yo te digo que esa compañía Se dañó un montón Y realmente recursos humanos Volviendo al tema Recursos humanos lo que hizo fue Tirarnos la mala La mala cuando digo Estil Como que Ah pero veo que esto ha llegado tarde Pero veo que lo otro Pero veo esto Y es como que Venga acá Que una cosa no tiene que ver Con la otra Entonces tuve un tiempo En que yo dije Ya no va a ser así Ya no va a ser así Busqué otra oportunidad de trabajo Y me fui Te puedo decir con certeza Y con seguridad Que no todos los sitios son malos No te creas que Porque trabajar Tengo un call center Bastante tóxico Bastante intenso Con muchísima presión Significa que Hay otros Que todos sean iguales Como Es depende El consejo que más yo te diría Es que trabajar en un call center Es una sensación Agridulce Es como No es ni bueno Pero tampoco ni malo Realmente Es Es todo depende ¿Recomendarías este empleo? Realmente es todo depende Para el tipo de persona Que le interese Trabajar en un call center Yo no vengo aquí A hablar de mal De call center Yo te diría Que hasta ahora Ha sido La más experiencia que tengo Y hasta ahora ha sido La mejor oportunidad Que he tenido ¿Qué cosas esenciales Yo te puedo decir Cuando Estés en esa búsqueda De trabajo Yo te diría Que el ambiente El ambiente es súper importante Lo que es tu equipo De trabajo Tus compañeros Que sean súper nice Después de la cuarentena Se ha vuelto Bastante De moda O bastante común Lo que es trabajar Desde la casa Si tú entiendes Si tú entiendes Que es algo Que estás buscando Algo que es para ti Para tu comodidad Y yo te diría Que tiene muchos beneficios Porque te ahorras Lo que es gasolina Te ahorras peaje Por ejemplo El autoexpreso No sé cómo se le dice En otros países Pero tu expreso Es verdad Que tú pasas por el expreso Y te cobran Por pasar por ahí Este Te ahorras eso Te ahorras almuerzo Te ahorras tráfico Y sueño Y sueño Porque yo realmente Me levanto cinco minutos Antes de empezar mi turno Trabajarle de mi casa Ha sido la mejor oportunidad Que he tenido Actualmente estoy trabajando En un call center Donde yo me siento a gusto Donde yo me siento bien Me siento feliz Y no tengo planes De moverme Al menos que sea algo Que me quiera dedicar Que sea algo Por el cual estoy haciendo Verdad Como mis planes de negocio Etcétera Para muchas compañías Normalmente te proveen El equipo Lo que son los audífonos La computadora Lo que son El teclado Mouse Pero hay personas Que te exigen Y te piden Verdad Que tú tengas Todos esos equipos Así que tienes que Verificar Qué tipo de trabajo Te conviene Consejos que te puedo dar En un call center Si estás trabajando En un call center Cuáles son los tips Que te puedo dar No te tomes Nada personal Todo lo que El cliente te diga Ten en cuenta Que todo lo que Están diciendo No es directamente A ti Sino a la compañía Si es al servicio Es todo eso Ten en cuenta De que no te tomes Nada personal Simplemente escucha Al cliente Está ahí Sí, entiendo Perfectamente Tu situación Entiendo perfectamente Él mismo Se va a ir calmando Uno de los consejos Que te puedo dar Es que practiques Otro consejo Que te puedo dar Específicamente Sería Anotar todo Al momento De dar el training Normalmente Hay muchas personas Hay dos tipos De personas Hay personas Que solamente Miran Y sí Y siguen de vista Y siguen de larga Y así Pero hay personas Que les gusta Escribir Les gusta Anotar todo Yo tengo Una libreta Hasta el son Del día de hoy Sigo escribiendo Porque es una información Que te puede servir Útil para el futuro Si te pasa Alguna situación similar Pues ya tú dices Ok, ya lo escribí Ya sé lo que es Y agilizas más El proceso Existen muchas páginas Para tú mejorar Lo que sería El teclado Normalmente siempre Vienen como requisitos No todos Pero por lo menos La mayoría Y así fue Los primeros trabajos Que tuve Es que siempre te hacen El test de typing Que es como Qué tan rápido tú escribes Y ahí normalmente Tú haces La prueba Y escribes rápido Y así vas practicando Y después cuando tú veas Que escribes bastante rápido Ya le cogiste el truco Bastante fácil Es normal Tener miedo Es normal Tener dudas Es normal Tener preguntas Siempre Siempre Y lo recalco Porque no todos Los patronos Son así De todas las empresas Las compañías Que tengas Un buen equipo De trabajo Que te motive A crecer Que te motive A innovarte Que te motive A querer Que te quedes Y que sigas mejorando Así que Gracias por ver Este vlog más Número 6 Estoy súper feliz De que hayan estado Hasta aquí Y si te gustó Este video Suscríbete Me ayudaría muchísimo A crecer este canal Que estamos llegando A mi meta De este año Antes de que se acabe Que son los 200 Suscriptores Así que Nos veremos En el próximo Vlogmas Bye Chau